Hoy quiero que charlemos sobre impuestos. Hermoso tema, Gaby. Qué lindo que estés acá. Impuestos que estamos pagando y que vamos a seguir pagando la República Nacional Argentina. Siempre recuerdo cuando Jesús los reta a los judíos y los manda a pagar impuestos. Los judíos le dicen, maestro, tenemos una pregunta acá para hacerte. ¿Es o no lícito para los judíos, pueblo de Dios, pagar el tributo a César, que es el César de Roma? Y Jesús le dice, macho, a ver la moneda con la que pagan el tributo y ellos le muestran el denario, que era la moneda del Imperio Romano. Entonces Jesús le dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le contestan. Entonces no es muy complicado. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús es, muchachos no jodan, se paran religión del Estado, Dios por un lado, el César por el otro. Pero ¿sabés qué? Nunca dejen de pagar impuestos. Y parece que en la Argentina lo tomamos muy en serio. Para enfatizar que coincidimos todos, coincidimos todos, es que no vamos a permitir aumento de impuestos, no vamos a hacer aumento de impuestos en la ciudad. No estamos totalmente coordinados los cuatro gobernadores de Juntos por Acá. Eso quiero que quede bien claro y lo repetí varias veces. Gracias. Señores, la Argentina. Trabajás, impuesto. Producís, impuesto. Viajás, impuesto. Ahorrás, impuesto. ¿Tenés un auto? Impuesto. Comprás dólares, impuesto. Y ahora se viene uno nuevo en minutos, no más. ¿Te morís y dejas una herencia? Impuesto. ¿Qué gobierno horrible es el de Alberto Fernández? Por el amor de Dios. ¿Qué va a pasar en, yo te diría, dos horitas en Casa Rosada? El gobierno, Alberto y Cristina, van a firmar la renovación que se llama el pacto fiscal. Pacto fiscal. Pacto para serrucharte todo, ¿no? ¿Qué hace ese pacto fiscal? Te lo traduzco en castellano básico. Habilita a las provincias, bueno, aumentar impuestos claves. Ingresos brutos, sellos, impuesto automotor, impuesto inmobiliario. Pero además es aquí que impulsa a las provincias a crear nuevos impuestos. A la herencia, a las donaciones y a los legados. Señores, ha encantado bingo en la sala. ¿Cuánto más piensa recaudar el gobierno con esto? La suculanta cifra de 70.000 millones de pesos extra. Ahora, ¿cuál es el dato político? El único distrito que no adhiere a esto es la Ciudad de Buenos Aires. Por eso lo escuchabas a Rodríguez Larreta decir, nosotros no firmamos nada. O sea, van a estar todos los gobernadores menos Rodríguez Larreta. De hecho, hay tres provincias gobernadas por los radicales. Oposición. ¿Los radicales son de la oposición? No, no, a veces se me confunde. Que firmaron el pacto fiscal. Jujuy, Gerardo Morales. Yo no, viste que Morales a veces está con Lavania, con Masa. Yo no, no, me pierdo con Gerardo Morales. Ahora es opositor, Morales. Bueno. En Corrientes, Gustavo Valdés. Y en Mendoza, Rodolfo Suárez. Se ve que los muchachos son radicales, pero no boludos. Y quieren recaudar para sus provincias. Yo me acuerdo de Morales. Se la pasaron en la campaña jurando y perjurando y recontrajurando que no iban a aumentar impuestos. Son unos mentirosos. Primero, son unos mentirosos. Y segundo, son insaciables. Son insaciables. ¿Vos sabés que nunca en la historia de Argentina la gente estuvo tan asfixiada para pagar impuestos como hoy al pedo total porque no sirven para nada? Dato. Un trabajador asalariado formal en la Argentina, vos que nos estás escuchando, señor tachero, que estás todo el día laburando, tenés que pagar, tenés que trabajar entre 180 y 214 días por año para cumplir con todas las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno. O sea, tu famoso día de la independencia tributaria que tantas veces explicamos acá, llega entre el 28 de junio y el 1 de agosto. Para que lo entiendas más brutal, vos trabajás la mitad del año para el Estado y la otra mitad para vos y para tu familia. Pero ellos quieren más. Ellos quieren exprimirte, quieren sacarte absolutamente todo. Te esforzaste toda la vida. Te compraste un autito. Cometiste el crimen de comprarte un auto. Te compraste un terrenito. Armaste una casita para vos y tu familia. Se la querés cuidar a tus hijos para el futuro, se la querés dejar. Pero va a venir papá Estado y te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero la mía. Yo quiero mi parte. La herencia es para mí. Yo te quiero contar que la mitad de los países de la OCDE, la OCDE es el mundo civilizado, desarrollado, capitalista, han decidido eliminar el impuesto de sucesiones. Luxemburgo, Serbia, Eslovenia, Australia, Austria, Canadá, Estonia, Israel, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Hungría, eliminaron el impuesto de la herencia. Pero Argentina, viste, es ese país que va siempre al revés del mundo. Es ese país siglo XX, cambalache, envidioso del éxito, que siempre va contra mano del capitalismo. Ese somos nosotros. Ese país que detesta a la gente que le va bien. Ese país es Argentina. Algo habrá hecho, es un garca. Mirá, tiene plata. Mirá, se compró un auto nuevo. Mirá, quién engaña. Siempre estamos cagando al exitoso, mercado libre. Algo habrá hecho afuera, que se vaya a Uruguay. Te doy otro dato objetivo. Las empresas argentinas, pymes y no pymes, pagan la segunda tasa impositiva más alta del mundo. Y después quieren inversión. ¿Dónde inversión? Según el Banco Mundial, dato, la tasa total de impuestos y contribuciones obligatorias, escuchá porque no puede ser, es del 106% sobre las ganancias de una empresa. Por eso las empresas pierden. Bien, en todo el mundo hay dos países que tienen porcentaje por encima del 100. Uno se llama Comoras, que es en África, pegadito a Madagascar, no me preguntes mucho más porque no sé, y el otro se llama Argentina. Entonces, muchachos, no hay que darle tanta vuelta. Es un tema ideológico. Es un tema filosófico. Así piensa la vida la jefa de los argentinos, la señora vicepresidenta. Ella cree que toda la gente que gana plata es garca, que el sector privado es malo, que el sector capitalista es burgués y le quiere joder la vida a los demás. Ella cree que está bien sacarle plata a la gente que la produce de tu sueldo. Ella cree que es correcto que el Estado cada vez más manotee tu ganancia, tu salario, tu patrimonio. Y si no, escuchá esto. A mí me duele cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco, tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado, se olvidan de todavía en los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes locales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Toda la vida no he sentido así. Toda la vida no he sentido así. Esto es Cristina en Estado Puro. Esto fue en el año 2012. Ella era presidenta, la CGT le hace un paro por el impuesto a las ganancias y ella hace esta diatriba en lo que se... loca, una locura, ¿viste? Violenta, fea, fuera del lugar. El problema es que Cristina miente. Miente en ese enunciado. Primero, en ningún país del mundo el Estado se mete con las ganancias de un trabajador. No pasa. De un camionero, de un aceitero, de un arquitecto, de un psicólogo, de un ingeniero, de un periodista. No se mete. Con los trabajadores, no. Con los empresarios que ganan mucho dinero, sí. Con los monopolios, sí. Con los trabajadores, no. No, nunca se graba la ganancia de un laburante. Acá en Argentina, sí. Le sacan plata a un jubilado. Le sacan ganancias a un jubilado. Único en el mundo, ¿eh? A un camionero. Tipo que labura, no sé, 16 horas por día. Y segundo, otra mentira más de ese enunciado, enloquecedor, es mentira lo que dijo Cristina, que esa plata va a las jubilaciones. O a mejores jubilaciones, o a rutas, o a autopistas, o a puentes, o a gasoductos, o a hospitales públicos. Es mentira. La plata que nosotros pagamos en impuestos nunca se traduce en mejores servicios. Nunca. La educación pública es mala o es buena. Pregunto. La salud pública es mala o es buena en Argentina. La seguridad pública es mala o hay que contratar seguridad privada. La policía es buena o es mala. En serio. Con una mano y corazón. Yo sé que ellos son buenos y trabajan. Pero la calidad del servicio, lo que vos pagás, lo que ellos te devuelven, hay relación. La obra pública es buena o es mala. O es nula. Entonces, es toda una gran falacia esto del Estado presente. ¿Sabés en qué se gasta la plata el Estado Nacional? Clarín de ayer domingo, no sé si lo vieron. Los subsidios a Aerolíneas Argentinas le costaron al Estado 669 millones de dólares en 2021. La cifra más alta en ocho años. Números groseros, ¿eh? Subsidios totales, Aerolíneas Argentinas 2021, 63.500 millones de pesos. O sea, 176 millones por día. Tomados a tipo de cambio oficial, porque somos buenos, dólar mayorista 95, son 669 millones de dólares. Es decir, 1.850.000 dólares por día al 26 de diciembre. Esto se lo queda a la cámpora. Esto se lo queda al señor Pablo Seriani, divino, un funcionario que responde a Mariano Recalde, no tengo nada en su contra, pero es caja para ellos. Dato, desde que el kirchnerismo ha reestatizado Aerolíneas, el Estado ya puso 7.200 millones de dólares. Piénsenlo. Pensemos en qué gasta el Estado nuestra plata. O sea, cinco veces las reservas netas del Banco Central. Aerolíneas Argentinas. ¿Vos te das cuenta que algo anda mal en la administración de nuestros impuestos? Un dato para que entiendas lo que es Aerolíneas. Aerolíneas Argentinas tiene 1.400 empleados por cada 1.000 pasajeros transportados. American Airlines, por tomar una cualquiera, tiene 600 por cada 1.000 pasajeros transportados. Lufthansa, por tomar otra, tiene 700. LATAM tiene 800. O sea, mientras sostenemos esto, vos tenés 19 millones de pobres y tenés más de 4 millones de argentinos que no morfan todos los días. Entonces yo digo que la administración de la cosa pública en la Argentina es inmoral. En esto coincido con mi ley y con SPART. ¿Cómo gasta el Estado nuestra guita? Es inmoral habiendo en la Argentina 19 millones de pobres y casi 5 millones de gente que no morfa. Vos no podés patinarte toda esta guita en una aerolínea. No podés. siendo siendo que había un mercado low cost que estaba empezando lentamente a aparecer, a progresar, a competir. Pero ¿sabés qué? El kirchnerismo odia la competencia. Ellos hablan del monopolio. Mentira. Le tienen pánico a la competencia. Compitan aerolíneas argentinas. Salgan a la cancha a competir con menos subsidios. ¿Para qué quieren más impuestos si 44% del país es pobre y 8% es indigente? Yo te recuerdo. Salario docente mínimo en la Argentina 192 dólares. Jubilación mínima en la Argentina 145 dólares. Un policía de la bonaerense gana 250 dólares. Y un enfermero un enfermero gana 300 dólares en la Argentina. Entonces me voy a permitir definir a nuestro país en cuatro palabras. Impuestos nórdicos salarios africanos.